Josko Wardiol es nuevo futbolista del Manchester City y no amigos, no solo es un tipo que parece sacado de una película de Guy Ritchie, también es un extraordinario defensa y hoy os vamos a contar por qué los Sky Blues han hecho una gran contratación. Bueno Andrés, conoces bien a Josko Wardiol, ¿Guardiol? ¿Vardiol? ¿Verdiol? ¿Cómo se dice? Yo siempre he dicho Wardiol. Wardiol, pero una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que digas Google. No, no, pero porque siempre he escuchado que se decía Wardiol y siempre hablaban de Wardiol. Es croata, ¿eh? A lo mejor la V tiene doble tilde. ¡Guardiol! ¡Guardiol! Andrés, antes de nada, ¿qué ha sucedido? La información básica, el Manchester City ha fichado a Josko Wardiol. Correcto, hay que decir que no se sabe la cifra porque nadie lo ha dicho en ningún lado, hay quien apunta cerca de 100 millones. Bueno, la realidad es que el RB Leipzig quería convertirlo en el central más caro de la historia, superando lo que pagó el Manchester United por Harry Maguire en su día. Así que, muy posiblemente, se mueva en torno a los 100 millones de euros, que son unos 86-87 millones de libras. Pero no hay cifras, oficiales evidentemente nunca las hay, y después no hay cifras tampoco de Fabrizio Romano, David Ornstein. El Guardian apunta que quizás se ha acercado a esa cifra, pero bueno, que es el central más caro de la historia, porque el RB Leipzig solo lo iba a dejar salir si ese era el caso, ya que además tenía contrato hasta 2027, que eso provocaba, pues, que Leipzig tuviera la sartén por el mango para negociar. Josko. Solo ha dicho Josko. Hombre, ya lo sé, ya sé cómo se dice Josko o Forbo, ya sé cómo se dice Josko. Vete a la mierda, macho. Joder. No tiene, ¿no? No hay. No, voy a un vídeo, pero es que este vídeo lo ha hecho una ía, es que este no va a valer. No, no, no quiero enviar dinero a casa cuando quieras, Remidly, estoy hasta los huevos de vuestra publicidad. Estoy hasta los huevos. Es increíble, pero que a mí no me para de salir Remidly como... Uf, no quiero enviar dinero a casa. No quiero, no quiero, simplemente I don't want. Vamos allá. Guardiol. Dice más Vardio, luego está muriendo el pianito. Vardio. 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 O sea, predomina la V. Sobre la G. Sobre la G. O sea, no es Guardiol, sino es Vardio. 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 Bueno, pues mira, ya lo hemos entendido. Bueno, pues se acaba la broma de Guardiol va a ser entrenado por Guardiola. Ahora es Vardio. Pero ahora es Vardio. Lo sentimos muchísimo. Bueno, amigos, ¿quién es Josko Vardio? Andrés ha pasado ya mucho tiempo en el fútbol alemán, Josko Vardio, lo suficiente, a pesar de ser muy joven, lo suficiente para ganarse ya un hueco como uno de los jugadores no más prometedores en su posición de central, sino quizá uno de los mejores centrales jóvenes del mundo. Sí, hay una lista que le ponía como el segundo ya esta temporada. A mí me parece que quizás es demasiado, pero sí que es cierto que es uno de los centrales de la próxima década. Seguro. Guardiol, que... Perdón, tengo que acostumbrarme. Vardio. Vardio. Vardio, que es cierto que lleva dos años en el fútbol alemán, pero es que dos años en el fútbol alemán para estas jóvenes promesas parece la eternidad más absoluta. Es un central zurdo de 21 años, 21 años, nacido en enero del año 2002, que empezó su carrera en la cantera del Dinamo Zagreb con ocho años, jugando como lateral o centrocampista, hasta que de repente un entrenador de la academia le colocó de central y él ya se asentó de manera definitiva en esa posición. Pero esto es muy importante de cara a lo que le puede pedir el Manchester City, ahora lo veremos, pero estos jugadores que en su etapa formativa no jugaban de central, sino lateral, centrocampista, está acostumbrado a que le puedan ser más ágil con el balón, ya sea en conducción o con la distribución del mismo, moverse también por zonas que para otros centrales que han sido centrales de toda la vida les son más incómodas. Ahí ya nos da pistas Guardiol de que es un central más moderno y que se puede adaptar bien a lo que le pide a Guardiola. Y un central al que ya quiso Guardiola en su día cuando estaba en el Manchester City, porque en 2019, con solo 17 años y sin haber todavía debutado en el fútbol de élite, ya tenía interés de los mejores equipos de Europa entre los que estaba en Manchester City. Ahí lo tenemos, el Pipiolín, que Pipiolín lo digo siendo más joven que yo. Guardiola antes de ser captado por la banda de Joseph Fox en la última película de Henry Ricci. Podría ser perfectamente un protagonista de Operación Ankel, perfectamente. Podemos volver a poner la imagen de Guardiola, ¿se ha quitado una putada? Jesús, ¿podemos poner otra vez la imagen de Guardiola? Porque es que ya hacemos la peli completa. Claro, vamos a contarlo, vamos a contarlo. Este era yo. Me llamaban Josko antes de que me llamaran el carnicero de Zagreb. Por aquella época no tenía más preocupaciones que ir a la universidad y llevar un poco de dinero a casa. Todo cambió el día que conocí a Dimitri. Dimitri me invitó a una partida de póker y lo que empezó como una partida de póker acabó tirando un cuerpo, junto a unas cuantas pilas, al río de Londres. Desde entonces me dejé barba, me rapé la ceja y hoy soy el mayor asesino de toda la urbe londinense. Hay una cosa que yo quiero saber, ¿para qué sirven las pilas? Es por un tema de contaminar sin más. Ah, vale. O sea, es un gángster muy duro. Son mala gente. Son mala gente. Tiró un cuerpo y como no había suficiente... O sea, es un gángster negacionista del cambio climático. No había suficiente maldad, pero también unas pilas al río. Muy bien, muy bien. Bueno, Bardiol, que lo decía Nacho, y yo ya te contaré después mi pedrada con John Piedras, porque ahí hay una cosita. En medios alemanes, cuando suena para el Manchester City en 2019, se dice que el precio podía estar en torno a los 6 millones de euros. Lo bien que le habría venido al Manchester City pagar 6 millones de euros y no los posibles 100 que pueden acabar pagando. Al final no se fue del Dinamo de Zabrub y se quedó. Y en la 19-20 vivió su primera temporada como profesional, aunque solo jugó 11 partidos. La realidad es que en la temporada siguiente, a partir de 2020, ya empieza a atraer los focos del gran público. Rechaza a principios de septiembre de 2020 al lead de Marcelo Bielsa. No creo en las casualidades. Cuidado. Que ofreció 20 millones de euros por él y lo rechazó el propio Bardiol. Pero, dos o tres semanas después, se acaba anunciando que llegaba a un acuerdo el RB Leipzig con el Dinamo de Zagreb para fichar a Bardiol por 16 millones de euros. La realidad es que solo tenía 18 años y en la 20-21 se iba a quedar en el Dinamo. Es decir, iba a llegar al RB Leipzig para la temporada 21-22. En 2021, amigos, con la llegada al RB Leipzig también se disputa la Eurocopa. Ahí es donde es interesante que él juega como lateral izquierdo. Otra vez volvemos a dar pistas sobre lo que puede buscar el Manchester City con él. Porque en esa posición completa un torneo realmente bueno, realmente positivo. Y es el jugador más joven que disputa un torneo absoluto con Croacia. Realmente precoz su irrupción en el fútbol de la selección de los manteles de Picnic. En su primera temporada en el Leipzig, también hay que hablar de su rendimiento a nivel de clubes, ayuda a alcanzar al club dos hechos históricos para la institución. Primera vez que llegan a las semifinales del Europa League. Perdieron contra los gloriosos Rangers. Y su primer título porque ganan la Pócal al Freiburg. Es decir, la Kopen. ¿No? La Kopen. O sea, la Kopen, sí. La Kopen. La Kopenhagen, sí. La Kopen. La Kopen. En la segunda temporada, esta pasada 22-23, en septiembre, otra vez, bueno, en agosto, otra vez vuelve a haber mucho interés por parte de equipos de la Premier. Es que esta foto. Es una pasada. Esta foto. El Chelsea ofrece 90 millones de euros por él. El Leipzig lo rechaza y renueva hasta 2027. Y en 2023, con esta foto que estamos viendo aquí en pantalla, con el gol en el 1-1. La carita de Walker, ¿eh? Sí, no, y de Haaland. Y la cara de Haaland es tremenda. Se convierte en el jugador croata más joven en marcar un gol en la fase final de la Champions League, con el 1-1 ante el Manchester City en la ida. Esto me parece muy interesante porque, lo analizaremos ahora a continuación, pero habla muy bien de una de las virtudes de Guardiol, que es su aparición en ataque y en saques de esquina en la que yo creo que el Manchester City se puede aprovechar mucho, que quizá es el punto extra que le falta por alcanzar al equipo de Guardiol. Ya os hemos enseñado quién es Josko Guardiol, cuáles son sus antecedentes. En este sentido, incluso hemos visto una cara ahí de auténtico pipiolo. Ahora ya es un tipo que da bastante miedo verlo por la calle. La barba de salida. Cómo ha sido su pasado por Leopold Leipzig, también su reducción en la selección croata. Es que tienes razón en que se me hace muy raro estar hablando de un tío de 21 años. Es que me parece que estoy hablando de un tío de 25. Yo lo recalco mucho porque fue cuando lo ficha el Leipzig, si no me equivoco, el tercer central croata más caro de la historia, el croata más joven en jugar un torneo importante con Croacia, el croata más joven en marcar un gol en la fase final de la Champions, siendo central. Porque si fuera delantero centro como jugador joven, pues aún tendría algo de sentido. Pero siendo central, habla muy bien de él esto. Y puede ser al final, como es un central, los goles son más o menos anecdóticos, pero jugando como el Atlético de la izquierda ya lo hizo muy bien. Se adapta bien a la absoluta. Tiene 21 años. Es un jugador que tiene, desde luego, no muy buena pinta porque es que... Ya tiene buena pinta. Ahora el punto es cómo juega Josh Bardiol. ¿Por qué el Manchester City ha fichado al croata? Lo más importante, ya lo suponéis por lo que os hemos estado contando, es que es un central zurdo. Los zurdos en esa posición de defensa son muy cotizados. Si tienen buen toque de balón, yo soy zurdo y yo no estoy cotizado y soy defensa. A ti no te ha llamado el Chelsea, ¿no? Es la diferencia, pues ahí está un poco... Ni Arabia. Cuidado, eh, que hago una pareja de centrales con Oli y Leart. Con Oli, eh. Oli y Leart. Con Ili y Leart para alucinar, eh. O sea, somos roca pura. El caso es que es un central zurdo que, como ya os hemos dicho, puede jugar de lateral. Está más o menos acostumbrado a esa posición. No es ni mucho menos una reconversión muy forzada. Y además, también, como os hemos contado de formación, sabe lo que es jugar en el centro del campo. Es un central moderno en su concepción del juego y también en su concepción de las posiciones. Más, yo creo que Bardiol entiende más su rol como una función que como una posición. Y eso es algo que le ayuda mucho. Yo considero, y esto lo he dicho muchas veces ya, que el fútbol ya está caminando a un fútbol de roles, más que de posiciones. El Manchester City es el mejor ejemplo, pues al final John Stones, ¿qué posición juega? Depende de la fase de la jugada. Claro, entonces, tiene más un rol. A mí Bardiol me parece que, esto lo digo yo ahora, podría llegar a hacer la función de John Stones. Ahora veremos estadísticas de pases y demás porque son una auténtica barbaridad, pero podría llegar a encajar. El tema es que Stones yo creo que va a empezar y se va a quedar ahí hasta que Bardiol demuestre que puede hacerlo y empezará como central zurdo posiblemente peleando con Ake. Pero a mí me parece que tiene las condiciones futbolísticas y físicas para dar un salto de calidad en la posición de John Stones, que ya lo ha hecho muy bien la temporada pasada. Nos hemos fijado, Andrés, en sus percentiles, ya sabéis, esas comparaciones que se hacen en FBRF con el resto de futbolistas de su posición, que en este caso son centrales, de las cinco grandes ligas en el último año natural. Y aquí, Andrés, es donde vemos que brilla ofensivamente, pero también esto a Guardiola le debe gustar muchísimo. Fíjate los percentiles en pases intentados, porcentajes de pase, pases progresivos, conducciones, o acarreos en este caso, pero conducciones progresivas que hacen ganar metros al equipo. Bueno, es que está un regalo. Y regates exitosos. Y es que, ah, claro, es que he visto tomas. Es regates. Es una traducción mala, pero son regates. Claro, es un jugador que lo que nos dice es que con el balón en los pies se siente muy cómodo para que Guardiola le pida que sea muy valiente. Sí, hay que destacar que, además, ya sabe lo que es estar en un equipo que tiene el dominio de la posición del balón, porque el RB fue el segundo equipo de la Bundesliga con mayor porcentaje de posición de balón la temporada pasada. Entonces, en ese sentido, pues, le puede servir. Ay, perdón, Andrés, pero también eso puede explicar, en cierto modo, las cifras que tiene defensivas. Ahí es donde es importante dar el contexto de haber visto jugar a Guardiola. Que, si lo ves solo así, lógicamente, pues, ponemos un ejemplo. Tarkovsky, hay pocos jugadores, yo creo, en Europa que le superen en bloqueos. Y es un gran defensa, ¿eh? Pero está muy condicionado por el contexto, porque es que Tarkovsky está todo el día rechazando balones. Esto es como cuando un portero tiene muchas paradas. No implica que sea el mejor portero del mundo, sino implica que recibe muchos disparos en su contra cada partido del final. Sí, que hay que ver la diferencia con los goles esperados, el porcentaje de paradas, en fin. Claro, eso es. Pero bueno, siguiendo, analizando un poco lo que de verdad encaja a la perfección con el Manchester City, que es sus estadísticas ofensivas, lo comentábamos ahí con los percentiles, pero es que si nos centramos en sus pases, la temporada pasada fue uno de los mejores centrales de la Bundesliga en ese aspecto. Según una estadística de Opta que estáis viendo en pantalla, fue el tercero en pases exitosos hacia adelante, con 21,5 por cada 90 minutos. Fue el tercero también en pases exitosos dentro del campo rival, con 11,1. El cuarto en pases exitosos dentro del tercio final, con 5,7 y el cuarto en pases progresivos. Lo cual es una estadística espectacular. Esto es en comparación con los centrales de la Bundesliga 22-23, pero bueno, teniendo en cuenta que hay los Dayotupamecano, Matrix y demás, pues habla de que está en muy buena posición. Claro, si nos fijamos en cómo son los centrales del Manchester City, a John Stones siempre le ha pedido a Guardiola que haga conducciones valientes, que rompa líneas si es necesario cuando equipos se les encierran mucho atrás para saltar esas líneas sin necesidad de que participen otros jugadores. Es decir, que también sean un poco autosuficientes en ese sentido, que levanten la cabeza y sepan mover al equipo. Aquí Guardiola tiene muy buena pinta. Todas las métricas indican que es un jugador que parece que está hecho para el Manchester City. Ya el Manchester City de Guardiola, pero además el Manchester City más inmediato de Guardiola. Que les pide aún más cosas a esos centrales porque no cuenta con unos laterales tradicionales. Que con Guardiola ya sabemos que luego puede pasar de todo durante la temporada, hay que ver luego lo que sucede, pero da la sensación de que Guardiola, por cómo está construyendo la plantilla, Walker a lo mejor sale, Joe Cancelo tiene pinta de que no cuenta. O sea, bueno, pues con todos esos retoques parece que Guardiola quiere más llenar el equipo de centrales que sepan hacer muchas cosas y centrales que puedan moverse por todo el frente defensivo antes que laterales que no pueden hacer ese camino contrario que sí saben hacer los centrales. Con Guardiola hay que destacar una cosa que yo creo que es un plus respecto a Nizanaque, que es el que ha sido titular por izquierda esta temporada. Lo veremos en el siguiente bloque del vídeo, pero es muy bueno rompiendo líneas y superando líneas de presión del rival. Ya sea con pases, y aquí lo estábamos hablando antes fuera de cámaras, a mí me recuerda y creo que pueda llegar a hacer cosas como lo que hace Akanji en el gol de la final de la Champions, con ese pase que filtra al área, o por ejemplo con sus conducciones. El dato de que es percentil 96 en regates exitosos, las tomas exitosas que veíamos antes en pantalla, no es un dato en absoluto al azar ni aleatorio. Una cosa muy habitual de Guardiola, que posiblemente nos acostumbraremos mucho a ver en el Manchester City, porque yo creo que le va a dar mucha libertad en ese sentido Guardiola, es que es un jugador al que le encanta recibir el balón y superar líneas con la conducción, ir dejando centrales al lado. Además tiene una muy buena toma de decisiones en este tipo de situaciones, en este tipo de contextos y yo creo que es algo que ha hecho todavía más perfecto su encaje posible en el Manchester City. Ahora, hay una cosa que me parece importante que el propio Guardiola la puntualizó esta temporada y es que siempre hablamos con Guardiola de cómo son los centrales con balón, pero el propio Guardiola también dijo, bueno, hay cosas que no tienen mucho secreto, tengo una línea de defensas que es que ganan muchos duelos, Akanji es un ganador nato de duelos esta temporada en el Manchester City, Ake ha sido un dolor de muela para un montón de extremos a los que se han enfrentado, Robben Díaz y Stones, Robben Díaz que te voy a contar, es la columna vertebral de la defensa y Stones sí que ha sido muy multiusos, pero aquí es donde también hay que valorar qué es defensivamente Guardiola, porque antes hemos visto en la comparativa con otros jugadores que quizá tienen más oportunidades de realizar muchas acciones defensivas respecto a Guardiola que tenía otro estilo en el RB Leipzig, nos fijamos también que en la 22-23, en la última temporada según Opta, ganó Guardiola el 73,9% de sus tackles, siendo de esta manera el cuarto mejor entre todos los centrales de la Bundesliga, no es solo hacer tackles sino también hacerlos bien, es un jugador que también defensivamente Guardiola si algo no ha aprendido, pero si algo ha demostrado esta última temporada es que lo primero con sus defensas es que protejan bien la portería, luego venda todo lo demás y ahí es donde el Manchester City ha sido muy brillante en días donde se le podían complicar las cosas, recuerda el día del Bayern o incluso a lo mejor un intercambio de golpes con el Real Madrid, pues la línea defensiva en lo primero que le pides que es proteger la portería ha estado muy bien y luego ya venía todo lo demás. Además hay que, lo ha explicado muchas veces Guardiola, el motivo del cambio a la línea de tres es sobre todo para tener a dos personas, a dos jugadores capaces de superar y de ganar muchos duelos contra los extremos habilidosos que hay en el fútbol ahora, porque claro por derecha Walker contra Vinicius es el ejemplo más evidente, pero por izquierda por ejemplo está Rodrigo en el Real Madrid y quizá a que siendo un grandísimo jugador se queda un poco corto para la versión definitiva que quizás se imagina Guardiola en el Manchester City. Pero fíjate contra el Bayern por ejemplo, al Bayern le faltaba un 9, este año era dramático, pero hubo momentos en los que el Manchester City no estuvo cómodo contra el Bayern y fue el momento en el que la defensa le transmitió una tranquilidad al equipo de, bueno, no estamos consiguiendo salir con garantías, el Bayern está ganando terreno en el campo, pero la defensa ha protegido muy bien la portería. Yo debo decir que el estilo defensivo de Guardiola me recuerda mucho al estilo defensivo de Van Dijk. Hombre Andrés, pero es que si seguimos así es mi nuevo jugador favorito. No, pero te explico, Van Dijk es un jugador que va muy bien al corte y que además hace mucho, la mítica esta de hacer el tackle de espaldas, ¿sabes a lo que me refiero? Hacer el tackle con el talón, esta la hace mucho Van Dijk y la hace mucho Bardiol. Para no ir al suelo. Entonces creo que tiene, evidentemente Van Dijk está, por lo hecho en toda su carrera, por encima de Bardiol futbolísticamente, pero Bardiol tiene muy buenos ejemplos en los que mirarse en la propia Premier League para seguir explotando esas posibles fortalezas que tiene dentro de que, viendo los percentiles, aunque haya que entender el contexto, todavía tiene que mejorar en ese sentido. Así que con todo esto, la duda ahora es por qué le fichan, sabiendo qué tipo de jugador es. Bueno, miramos a la plantilla y lo primero que parece claro es que los rumores de que Aymeric Laporte ya no tiene futuro en el Manchester City se van aclarando y tienen pinta de ser cierto. Ha sonado mucho a Athletic Club de Bilbao, una vuelta a casa para Aymeric, también en su día sonó el Tottenham, pero parece que eso está bastante frío. Pero bueno, también es verdad que Laporte, si se va el Manchester City, se puede ir con la cabeza altísima, ha tenido momentos de rendimiento espectacular y esta última temporada es verdad que han sido otros quienes le han ganado el puesto. Laporte es un central zurdo, con Bardiol yo creo que el propio Laporte ya estará buscando una salida ya como campeón de todo en el Manchester City, así que ha completado una carrera extraordinaria en el club mancuniano. Y además, también hay que pensar que en el caso del Manchester City están en Zanacé. Esto por un lado nos invita a pensar que puede haber cierta rotación ahí, por otro, también hay que pensar en la competencia que va a tener en la plantilla. Porque una cosa que me parece importante mencionar en la defensa del Manchester City es que hay mucha rotación. Es un lugar donde tan pronto eres muy importante como alguien te ha pasado por la derecha y ni te has dado cuenta. Que se lo digan Stones, que se lo digan Ake, son jugadores que había momentos en los que parecía que no tenían ningún hueco en la rotación de Guardiola y en cuanto le demostraron que podían cumplir un papel que en ese momento le venía muy bien al equipo, ya no los movió de ahí. Y la mejor demostración la temporada pasada. Yo la temporada pasada de Nathan Ake me la dices al inicio de la 22-23 y no me la creo. Y por no decir Johnny Stones, que Johnny Stones directamente es que ha sido de lo mejor que ha tenido la Premier. Es una barbaridad. Además, hay que decir, lo comentabas tú al principio, los centrales zurdos son como una especie de unicornio. Es decir, la gente busca de manera desesperada los centrales zurdos. Por eso Nathan Ake llega al Manchester City por el dinero que llega pagado al Bournemouth en su día. Pero es que además Bardiol es un central muy joven, 21 años recordemos, que tiene muchísima proyección en el mundo del fútbol, que ya tiene experiencia al máximo nivel jugando en Bundesliga y Champions League y que además encaja en el fútbol de Guardiola y puede jugar en tres posiciones distintas del nuevo Manchester City del entrenador catalán. Entonces, creo que dentro de todos los condicionantes que podía haber con diferentes centrales, Bardiol era el que mejor encaje tenía. Es el más caro posiblemente que podía fichar porque al final es el central más caro de la historia y se acaban cumpliendo eso que quería el Rebel Leipzig. Pero encaja muy bien en el equipo bancuniano. Vamos a ver una comparación con Laporte y con Nathan Ake de Josh Kovardiol. Y ahí lo veis, es una fuente, por supuesto, FBRF. En cuanto a sus percentiles. Y ahí es donde podemos comprobar que en dos estilos similares en cuanto a la cantidad de posesión de balón y con todo el partido que tienen Leipzig y Manchester City, vemos que todos tienen bastante protagonismo en esa distribución de balón. Sí, pero mira, ojo, mucha atención al tema de los pases clave. Porque ahí tiene Bardiol un 92 y en cambio los otros dos tienen un 89 y 76. Entre otras cosas porque la distancia progresiva de los pases de Bardiol, es decir, Bardiol hace ganar al Leipzig muchos metros con sus pases hacia adelante. Cosa que la cifra de Laporte y Akanji no es nada mala, pero es que Bardiol la lleva a otro nivel. Que ojo, es la Bundesliga, ahora hay que ver en la Premier contra equipos que se le encierran absolutamente al Manchester City. Pero ahí es verdad que Bardiol destaca claramente. Sí, otra gráfica que es muy interesante también para comparar a Bardiol con los diferentes centrales del fútbol europeo. Es una que hizo Opta Analyst comparando a los centrales que han jugado más de mil minutos en la 22-23 en las cinco grandes ligas, ¿vale? Comparando con conducciones progresivas por la izquierda y después pases progresivos porque a 90 minutos abajo. Ahí veis, no sé por qué Opta Analyst destaca a Loiz Bade, ¿vale? Esto es algo que no entiendo porque destaca a Stones, Akanji y Rubén Díaz como centrales del Manchester City y Osco Bardiol, pero a Bade también lo han querido. Mi pregunta es, ¿y por qué no, Andrés? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero bueno, ahí podemos observar dónde Osco Bardiol da muchos pases progresivos por cada 90 minutos, que ya lo veíamos antes, en comparación con Ake, Rubén Díaz, Akanji y sobre todo John Stones. Y después que tiene mayores conducciones progresivas por cada 90 que Stones y Ake, aunque Akanji y Rubén Díaz sobre todo están muy por encima de él en ese sentido. Te puedo preguntar, es que seguramente no lo hayas visto, pero ¿quiénes son los dos auténticos enfermos que están cerca de la esquina superior derecha? No lo ponía. Porque sobre todo el que está más cercano de todos es un enfermo, o sea, de central ya no tiene nada, es un tío que está loco con el balón en los pies. ¿Puede ser uno de los dos, puede ser Koundé? No lo sé, no lo sé, no lo sé. A nivel conducciones. Pero me parece espectacular. Hombre, es una barbaridad. Es una barbaridad. Madre mía, es casi un centrocampista. Bueno muchachos, pues ahí veis la gráfica comparativa de Josh Cobardio. Le está fichando juventud, está fichando futuro y también mucho presente, está fichando un central zurdo polivalente que sabe lo que es jugar como lateral y como centrocampista y un futbolista que concibe la posición de central o allí donde juegue como siempre una posición donde busca verticalidad. Va a ayudar a ganar muchos metros, Josh Cobardio al Manchester City. Así que es un gran fichaje por parte de los Sky Blues. Tenemos muchas ganas de ver a este personaje secundario de Guy Ritchie en la Premier League. Secundario principal. Secundario en una primera película, principal en una secundaria. Y nada, simplemente lo que quiero deciros con esto también es que llegará un día de juegue contra el Newcastle United y ahí Josh Cobardio es cuando veremos... Hombre, un Josh Cobardio al Botman... No, no, no. Hay cositas ahí. No, no, no. Todo jugador de la Premier League no está doctorado hasta que no pasan 90 minutos en la misma jaula que Joe Ellington. Así que Josh Cobardio ya veremos cómo se te da eso. Por supuesto, se viene una exhibición individual de Josh Cobardio contra Joe Ellington que se lesionará a los 20 minutos. Hat-trick perfecto con gol de la izquierda, gol de derecha y gol de cabeza. Marcando de penalti... Decidnos en comentarios qué os ha parecido el fichaje de Josh Cobardio. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio. De un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo. ¡Gracias!